Vamos a escribir el objetivo también Objetivo para expresar sueños Usando el futuro El tema de esta semana es Expresa tus sueños usando El futuro Eso es lo que vamos a aprender Santiago por favor Santiago Rey En el chat no tienen por qué estar hablando ¿Listo? 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 No. ¿Listo? Bueno, entonces en la explicación les voy a pedir el favor que estemos atentos a la explicación, luego yo les doy el espacio para que tomen apuntes, ¿vale? Entonces vamos a estar atentos a la explicación. Entonces, como estaba en el objetivo, este will es un auxiliar que nosotros utilizamos para hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro. Lo utilizamos para hablar de predicciones, promesas y sueños. ¿Por qué vamos a hablar de estos tres? Porque este futuro will es un futuro que no es seguro. Es decir, para nosotros no es seguro que lo que estamos planeando, que lo que prometemos o lo que soñamos se vaya a cumplir, ¿sí? Entonces por eso hablamos de este. Por eso ese will lo vamos a utilizar para futuro, para planes a largo plazo, ¿sí? Es a largo plazo, por allá en 10 años. Lo vamos a utilizar porque no es seguro que esto que estamos hablando o esas acciones o eso que estemos prometiendo sea seguro que se vaya a cumplir. Bueno, eso les estaba diciendo acá. Es decir, no es definitivo que ocurra, pero es probable que eso pase, que no es 100% seguro. Germán, ¿atento a la clase? ¿Estás atento a la clase, Germán? Sí, sí señora. Ok, bueno. Ahora, vamos a trabajar entonces las estructuras que nosotros utilizamos dentro de este tiempo gramatical. Entonces, como les estaba diciendo, se utiliza para el futuro. Entonces, en la primera expresión dice, in the future, quiere decir, en el futuro, we will have friends for other planets. We will have friends from other planets. La estructura consta de un sujeto, que es la persona que realiza la acción. Tenemos el auxiliar will, y este auxiliar will lo que hace es modificar el verbo que se está utilizando. Entonces, al modificar este verbo, su traducción cambia. Acá, por acá. ¿Qué significa have? What does it mean in Spanish have? Tener. Tener, ¿verdad? Entonces, es tener. Al utilizarlo con el will, como es a futuro, tendría. En este caso, pues nosotros tendremos, pero lo cambiaría. Comería, dormiría. Will eat, comería. Will walk, caminaría. ¿Sí? Entonces, nosotros tendremos, en este caso, porque lo estamos utilizando con nosotros. Por eso la imagen. Tendremos amigos. Este que está acá es el verbo principal, que es el have, que es la acción que va a pasar en un futuro. Y acá tenemos un tercer, una tercera parte para esta oración, que es ¿cuál? Complement. Have. ¿Sí? Entonces tenemos subject, will, vast verb, que sería el verbo base, y el complemento. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿A mí? ¿Claro? Sí, señora. Ok. Santiago Rey, ¿claro? Profe, se me acaba de entrar porque se me ha caído en internet. Bueno, vamos a trabajar ahora, ya como les estaba diciendo, ya les doy el espacio para que ustedes transcriban la información. Entonces, como dice que hablamos de predicciones, acá tenemos un señor con su bolita de cristal, quien va a predecir la siguiente información. ¿Por el año 2030, tendremos aeroplanos en Saturno? ¿Por el año 2030, tendremos aeroplanos en Saturno? ¿Aeropuertos en Saturno? ¿Qué tan verás puede ser esta información? ¿Será que sí va a pasar eso en el 2030? No se sabe, por eso el will. Por eso el will, ok, porque no es seguro que esto que está prediciendo acá sea real que ocurra. Tenemos acá la expresión, by the year, que sería para el futuro de ese año. Tenemos la estructura, we will have, sujeto, will, verbo base y complemento. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿la estructura es la misma para sueños, predicciones y bueno, todo lo que vayamos a hacer? La estructura es exactamente la misma. Ejemplo, ya que Juliana lo toca, vamos a hablar aquí de un sueño. Entonces, digamos, mi sueño es comprar una casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo traduciría o cómo expresaría yo ese sueño que tengo? Entonces, I will have a big house. Es un sueño comprar la casa que no es todavía seguro que ocurra y sigue la misma estructura. Subject, will, el verbo base en este caso sería buy. What do you mean in Spanish buy? Comprar, comprar a big house, ¿listo? Bueno, vamos a pasar ahora a la forma negativa de este futuro. Entonces, en la forma negativa utilizamos el mismo auxiliar will not, ustedes saben que va acompañado del not, pero no se utiliza directamente el will not, sino que se utiliza la contracción que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces, en los textos que ustedes realicen, en las oraciones que realizamos, está bien escribir will not, pero no es habitual. El que es común dentro de todos los textos o dentro de una conversación es won't, que es la contracción de estos dos. Bueno, pasamos a la estructura, que sería la misma que venimos trabajando, he, que sería la persona que realiza la acción, la negación won't, que ya saben que es la contracción de will not, el verbo base y el complemento. Please, Juan Cortés, read that sentence. He won't have a job next week. Ok, what mean in Spanish that sentence, Lina? Él no tendrá trabajo la siguiente semana. Él no tendrá un? Un trabajo la siguiente semana. La siguiente semana, ¿listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Vamos a trabajar entonces, interrogative form. Para esta interrogative form, seguimos la estructura también, y el will, que es el auxiliar de este tiempo gramatical, es el que abre o inicia la pregunta. Ustedes saben que no se abre con signo de pregunta, sino con el auxiliar que se trabaje dentro de este tiempo gramatical. Entonces, will you please, entonces podrías tú, por favor, drive more slowly? Drive, what is drive? Manejar. Conducir, manejar, very good. More slowly. Más lento. More slowly. What mean? Germán. ¿Qué es más lentamente, Angeli? Fast, slow. Más lento. Lento, ok. ¿Podrías tú, por favor, conducir más despacio, más lento? Esta sería la estructura. Entonces, abrimos con el will, auxiliar, verbo base y complemento junto con signo de pregunta. Chicos, ¿todos están atentos a la explicación? Sí, señora. Recuerden que la información, yo ahorita les doy el espacio para que ustedes escriban. Veo que todos están como en otra cosa. Yo no entendí porque se me cayó el internet. Veo que están en otra cosa, que no están prestando atención. Después, cuando realicen las actividades, es cuando no entienden. Entonces, por favor, estemos atentos a la clase. Luego les doy el espacio para que tomen apuntes. Bien. Ahora, si yo hago una pregunta, si yo hago esta pregunta, hay dos opciones de respuesta. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Cuáles son esas dos opciones? Yes. Yes. La primera es yes. Que la respuesta sea afirmativa. Entonces, acá tenemos la opción de respuesta. ¿Puedes tú conducir? ¿Will you please drive more slowly? Yes, I will. Entonces, la forma correcta de contestar de una respuesta corta es sí, yo lo haré. Este will acá no tiene como la traducción, sino es la afirmación de que sí va a hacer lo que le están diciendo o es afirmativa la respuesta a lo que le están preguntando. ¿Cuál es la otra opción? Como tenemos sí, tenemos. No, que sea negativo, que no lo vaya a hacer. No, I won't. Bueno. ¿Preguntas? Entonces, les voy a dar ahora sí el espacio para que ustedes transcriban a su...